No tenemos ninguna notificación, pero pues ya pasó, desde el primer día denunciamos aquí que esto es lo más importante, esta tribuna pública, esta conferencia, de que habían manipulado lo que había dicho de manera burda y que con esa manipulación, pues, pues, nos sancionaron, pero no es esa persona, nada más, son sus jefes, nada más que como siempre, quienes pagan los platos rotos son los de abajo, él no hubiese hecho eso si no se lo ordenan de arriba. Yo creo que fue la consejera. Claudia Zavala. Sí, esa señora, con todo mi respeto, porque ahora es al segundo, para que le echan la culpa, ni modo que ya no se dio cuenta.